...dado que tiene que informar, aunque no lo apruebe el Congreso, tiene que informar a la Auditoría Superior del Estado esta reasignación que hace de recursos dentro del rango del 6.5. Si excede esta reasignación el 6.5, entonces sí tiene que pasar por el Congreso para su votación. En el caso específico que se está tocando, que se está tratando, no excede como tal el 6.5. Por eso es inexacto que el Congreso fue quien aprobó estas ampliaciones, no fue así. El punto aquí es que el 6.5 que contempla la ley es el presupuesto general que se le aprueba. Entonces, sí es un margen amplio e inclusive ya hay iniciativas que se han presentado en este Congreso y que seguramente se estarán analizando, si no en este momento, en la legislatura siguiente, de reducir este margen del 6.5 a un margen menor para que las reasignaciones, en dado caso que se den, pues sí tengan que pasar si exceden al Congreso del Estado. Nada más no me quedó claro, diputada, este 6.5 es sobre el presupuesto general de todo gobierno del Estado o de la coordinación. No, todo general de gobierno del Estado. Entonces, sí tienen un margen muy, muy amplio para poder hacer reasignaciones de manera unilateral sin tomar en cuenta que tendría que ser el contrapeso. Sí es un margen muy amplio, definitivamente. Yo comparto que es un margen muy amplio. Y de alguna manera la ley señala que lo único que tienen que hacer cuando ocurren estas situaciones es en la cuenta pública informar a la Auditoría Superior. Yo reitero, ni siquiera al Pleno del Congreso, no pasa al Pleno del Congreso. A través de la cuenta pública se informa a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. Y entiendo este proceso sucedió, se informó. Aquí el punto es que efectivamente este margen sí es amplio y eso es lo que hizo que estas reasignaciones que se generaron estuvieran dentro de este marco legal. Pero no es correcto que el Congreso como tal en el Pleno se haya aprobado una reasignación específicamente. Si hubiera excedido este 6.5% que señala la propia ley, sí tendría que venir al Congreso y entonces nosotros aquí hubiéramos revisado en el Pleno cuánto es lo que se está reasignando, a qué área va, bajo qué proyecto va. No se dio este mecanismo dado que no se rebasó este 6.5% y está informado en la cuenta pública que tiene la Auditoría. Diputada, nada más recuérdame, está iniciando.